Se te ocurre algo, quisiera que sí, solo por saber que no me dirijo a una pared Si la luz no te atrae, si tu mundo es tan gris, trata de sentir más allá de ti Realidad es la palabra que jamás pensé, tus mañanas son iguales, te cansaste de mirar Manoramas vacíos, me diste un gran peor, una maleza te encerró y tu pelo te asfixió Jamás pensé, jamás pensé Tendida en el suelo, yo siento que esperas que alguien te encuentre y tú no lo buscas Tendida en el suelo, yo siento que esperas que alguien te encuentre y tú no lo buscas Se te ocurre algo, quisiera que sí, solo por saber que no me dirijo a una pared Si la luz no te atrae, si tu mundo es tan gris, te acabe sentir más allá de ti Tendida en el suelo, yo siento que esperas que alguien te encuentre y tú no lo buscas Tendida en el suelo, yo siento que esperas que alguien te encuentre y tú no lo buscas Realidad es la palabra que jamás pensé, tus mañanas son iguales, te cansaste de mirar Manoramas vacíos, me diste un gran peor, una maleza te encerró y tu pelo te asfixió Jamás pensé 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 Gracias por ver el video.